¡Ay, qué chido! Aparece sus celulares porque luego a alguien le suena un montón de celulares. ¿Vibrador o modo avión? Modo avión, por favor. Gracias. Esto es Replicando los Mirores con mi amigo Alquimí de Ríos y Jorge Medina. Bueno, hasta que ya no hay un pinche cubrebocas nuevo porque cada vez le tenía que decir que le hicieron un modito nuevo. Pues así es la vida. Hay que ahorrar, hay que fichetar las cosas. La pandemia no está para estar desperdiciando. Pero les quiero nada más recordar algo. Les quiero nada más, ojalá y la productora pueda ponerlo una vez que lo grabemos en cámara lenta como este pinche Chairo se echó una marrón y una trompada en el hocico, cabrón. Todo porque dijo, el único que está en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y es Iberdrola. Tiene nombre y apellido. Las demás empresas están conformes porque generan y son muy felices y están muy conformes con la ley. Pues tómame la trompada en el hocico. Le dieron en su madre y ya se amparó Oxxo y ya se amparó... Bueno, FEMSA, FEMSA, ¿no? Bueno, se amparó FEMSA y también se amparó Bimbo. Bueno, pero se ampararon porque ya no van a poder vender el excedente y querían seguir vendiendo el excedente. Oye, pues no juegues, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en este... Ya le puse una chinguita a la vez pasada con el tema de la ley de la industria eléctrica, además se quedó medio ardilla aquí el quimi. Hoy vamos a hablar acerca de la modificación del reglamento del INE por el tema del 8% de sobrerepresentación. Y el segundo tema... El segundo tema, como quedamos la semana pasada, vamos a hablar un poquito de soberanía para ir aterrizando este concepto. Este concepto es muy viejo, viene desde Dios, y este concepto ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos y creo que es hora de que en México los mexicanos tengamos una nueva interpretación de lo que significa la soberanía. Hay nueva interpretación, ahora me sale con que hay nueva interpretación. de la soberanía. Pero bueno, esto es replicando los mirones y vamos a replicar la entrevista que hizo Carmen Aristegui, replicando a Carmen Aristegui, que estoy totalmente de acuerdo con que el INE no tiene injerencia para una modificación a su reglamento. Bueno, aquí primero nada más hay que ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tiene todos sus diputados, puede cambiar cualquier ley a su antojo el día que quiere, incluso hace cosas express que se le ocurren hoy, mañana ya está pasando la ley en el Congreso de tan rápido que las hace, mal hechas, por supuesto, mal redactadas. Y ahora, en contrapeso, un contrapeso que hay que decirlo así, es un contrapeso político, el árbitro de las elecciones, ¿sí? Porque hay una costumbre que ya estaba arraigada desde hace muchos años, esto fue antes de Morena, donde los partidos hacían coaliciones, pero a la hora que los tenían que calificar para sus diputados plurinominales o senadores plurinominales, lo que hacían era que entonces los calificaban individualmente, tenían un porcentaje más pequeño de votación y por la misma dinámica de la reglamentación le tocaban más diputados. A ver, pero este es el problema de los chahitos. Aquí hay un chahito que no le gira muy bien la piedra, anda ahí la rilla apenas como que se le va levantando. Morena no tiene la mayoría calificada, eso es mentira. Tiene una mayoría relativa. Para tener la mayoría calificada necesita 67 diputados, tiene 65 con todas sus coaliciones. De repente dicen, no, pues que Morena puede hacer y deshacer, no es cierto. Morena tiene 65. Para que una propuesta, una iniciativa de ley pase, necesita la mayoría calificada, que son 67. O sea, tiene que conquistar nada más a dos diputados de otros partidos. Pero no tiene mayoría calificada, tiene mayoría relativa. ¿De 65 qué diputados? Diputados de él y de sus coaliciones. Para tener mayoría calificada necesita 67. Entonces está casi a dos posiciones. Nada más ya me hago, digo, para explicarle a nuestro público. La Cámara de Diputados son 500 diputados. Actualmente Morena tiene 252 diputados. Esos 65 diputados que tú estás diciendo son exclusivamente plurinominales. No, no son exclusivamente plurinominales. No, yo estoy diciendo, perdón, me equivoqué, no son diputados, solo es porcentaje de la Cámara. Ah, ok. Para tener porcentaje de la Cámara de Diputados. Se lo aclaramos. Sí, 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 sí. No entiendas. El porcentaje de la Cámara de Diputados. El putazo de la Cámara de Diputados. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso. Un aplauso. No, permítame, permítame. O sea, yo quiero disculpar al amigo, le entiendo del putazo que se puso en los cinco por lo de Juan Tordido, ¿no? O sea, anda medio pendejado. Son 300 diputados de elección directa y 200 plurinominales. Morena tiene el 65% de la Cámara y para tener la mayoría calificada necesita el 67%. Un poco explicando aquí ya de Chayito, porque luego no entienden. La mayoría relativa es cuando tienes el mayor número de votos, pero sin que seas 50 más 1. Luego viene la segunda parte, que es la mayoría absoluta, que es el 50 más 1. Y la mayoría calificada es cuando ya tienes dos terceras partes de la Cámara votando por ti, ¿no? Bueno, también aquí hay que ver. Hay muchos, digamos, hay otro truco para que Morena de repente pueda pasar alguna ley que le importe sin necesidad de tener la mayoría calificada, que no sabemos si la va a alcanzar, aunque todos los pronósticos dicen que así será. Pues claro, claro, que así no sé por eso. No necesariamente Morena, sino Morena y Susana. Por eso los periodistas, este... Siro Murayama y este... No, pero por eso Morena y Susana pueden llegar. Pero, finalmente, la mayoría calificada es de los diputados presentes que estén en la sesión. O sea, si de repente hay 300 diputados, bueno, el 66% de esos 300 diputados serían 100 y fracción. 101, 102 diputados. Digamos que así es. Perdón, serían 201, 202. Así es como funciona la Cámara de Diputados. Pero, esto es lo que está haciendo la... Esto es lo que está tratando el INE. Algo que lo permitió antes, digo... Claro. Y ahora dice que ya no lo quiere permitir. Pues yo creo que va a estar muy difícil que pase. Va a estar muy difícil que la aplanadora del gobierno federal se lo permita al INE. Pero el INE, pues, trata de echarse ahora sí en este... Este truco de haz bajo la manda, pues, para tratar de detener ya lo que se va a llamar la nueva aplanadora morenista. En particular, Lorenzo Córdoba y Silvio Murayama lo que hicieron es... Porque sí, los consejeros raramente... 9 de 11 consejeros votaron a favor de esta modificación, este, al reglamento del INE. Y lo que dicen es que las coaliciones cuentan como si fuera el diputado que gane... O por el porcentaje de votación, los diputados que entren bajo coalición van a sumar para el 8% versus el total de votantes sobre el partido que se hayan definido, ¿no? Porque ahora el INE... Y fíjate que ya lo tenían pensado, porque ahora el INE les dijo... De las coaliciones que hagan, a qué partido van a representar de todos los que forman la coalición. Es decir, el diputado que entró en coalición le va a decir... Yo si gano voy a ir con Morena, o yo si gano voy a ir con PT, o yo si gano voy a ir con, no sé, el Movimiento Ciudadano. Tenían que definir en el formato sobre a qué este partido iban a representar. Ya lo tenían bien pensado y se esperaron hasta después del 8 de marzo a que se cerraran los procesos de registro de los diputados, porque si no, lo que me hubiera sucedido es que todos se hubieran registrado a favor de Morena, ¿no? Este... Y ahora sacan la modificación al reglamento del INE, donde la coalición, los diputados que se han escrito por coalición, van a sumar, ¿no? Van a sumar para ese 8%, es decir, no van a sumar sobre la coalición, sino sobre el partido. Y esto, Lorenzo Córdoba dice que finalmente va a ser en contra del artículo 42 de la Constitución, que no permite que haya más del 8% sobre representación versus el número de votantes que obtuvieron. Nada más que aquí yo creo que el INE se equivoca, es que finalmente un diputado, pues es un diputado, y finalmente es un ciudadano libre que toma la Cámara de Diputados. Esa es la esencia de un diputado, y que va y que su opinión, o lo que piense, o por lo que vote, es totalmente libre, sin importar su parte mismo, o tan siquiera sin importar otras cuestiones que tengan que ver con su persona. Eso quiere decir que si un diputado llega por Morena y al otro día se quiere cambiar el PAN, está en su libre albedrío. Entonces es ilógico. En su libre albedrío, en su libre albedrío otra vez, porque la vez pasada no supiste pronunciar monopsonio. Bueno, monopsonio, monopsonio. Ay, el PAN ya está perdido del putazo entre los hijos que viven. Pero fíjese como un peguegater, un peguegater dice que si está mal, Lorenzo... No, porque finalmente la Cámara de Diputados opera de distinta manera. Yo creo que tanta regulación en las elecciones del país lo está volviendo un Frankenstein que dentro de poco puede llegar a ser inoperante. Es una estupidez todo esto de que la fuerza le quiera poner siempre cámaras de fuerza, y el perdedor siempre opta por cambiar la ley para que en el futuro le beneficie dentro de su debilidad. Ahora, el problema es por qué Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se ponen a favor del PRI y ellos quieren hacer la reforma, porque ya vieron que van a perder, pero fuerte, ¿no? ¿Por qué no promovió el cambio a la ley, el cambio al reglamento por algún partido del PRI, el PAN, que son los que se verían afectados directamente? Bueno, pues digamos que el INE tiene que jugar limpio, el INE tiene que jugar de acuerdo a la ley, y si la ley le permite este reglamento, pues que así sea. Y replicando a Carole Naristegui, la mayoría de analistas constitucionales, de constitucionalistas, dicen que el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Confederación va a desechar este cambio... Por supuesto, porque es de ángulo, güey, pues si lo debo hacer campaña desde la mañanera, por Dios, pues ya... La verdad es que sí, el ministro presidente... Es una pelea, creo que analizar esto de la ley, si la constitución... Fue elegido el año pasado, pues son... Mira, creo que analizar esto, desde la lógica de las leyes y la justicia es una tontería, es una lucha de poder. Entonces, así analicemos... Y como hoy la oposición es minoría, pero muy minoría, es muy débil, ¿no? Ok, fíjense, nada más como colación, anda defendiendo este cuate de las caguamas, ¿cómo se llama? Dijo el argumento de que estaba mal gastárselas en caguamas, pero la verdad es que cada quien se gasta dinero y que se lo gasten lo que quieran. Nosotros somos un país libre. Esto es Replicando los Mirones, seguimos con el tema de soberanía. Muy bien. ¿Qué es la soberanía? Y la historia del hombre es la soberanía de Dios, donde Dios era un impotente y él podía ser y decir, claro. Y en realidad lo que pasaba es que sus voceros en la tierra, pues eran los que ejercían la soberanía de Dios. Luego esto, pues ya en la sociedad más avanzada, cuando llegó la Edad Media, donde había reyes, el soberano era el rey. Que era finalmente esa persona que ni la iglesia, que ni el pueblo, que no absolutamente nadie podía mandar sobre él. Él era soberano, él ejercía y él era la propia ley y él era todo. Pues acuérdense que un rey de la Edad Media impartía la justicia, impartía las leyes, impartía los reglamentos y decidía absolutamente todo sin criterios y tampoco que estuviera nada descrito. Ya después, en la Revolución Francesa, cuando cae la monarquía, entonces se instala con los pensadores de aquellos tiempos, se instalaron la soberanía del pueblo, que iba a ser otorgada al poder político mediante elecciones libres. Entonces, digamos que es en la que estamos ahorita viviendo, que es la soberanía del pueblo a través de lo que llamaríamos la soberanía política que le ejercen los políticos. Bueno, por eso estamos de acuerdo. Comparto la definición de aquí, mi peje-hater, de lo que es soberanía. La soberanía es la ejecución del poder en base al pueblo, la ejecución suprema del poder, ¿no? Y el poder es la facultad de ejercer tu voluntad sin tomar en cuenta la de alguien más. Eso es soberanía, ¿no? Eso lo dice Max Weber. Entonces, la soberanía del Estado, si el Estado está, en este momento, el Estado está representando una mayoría que quiere tener una política de poder de Estado sobre el control de la energía eléctrica, es un tema de soberanía, ¿no? Es un tema de soberanía el control, el poder sobre ese recurso, sobre tu recurso. Porque así lo están mandando, ya lo marcó la mayoría absoluta del Congreso, ya pasó por el Senado, ya pasó por el Senado, ya pasó por el Senado. Eso es soberanía. El pueblo quiere que la luz sea controlada por el Estado. Punto y se acabó. Es un tema de soberanía. O sea, ¿por qué saltarse por una minoría? ¿Por qué romper la soberanía de ese recurso y por una minoría hacer los cambios a lo que es soberano, a la energía eléctrica? Yo aquí, digo, en ese momento pido el argumento de mi compañero, digo, todavía le sangre a los hijos de la vez pasada, Pedro. Estoy preocupado, y ojalá él se pueda ver en el video después, del talante autoritario. Le dice, ahora el pueblo dice que la soberanía energética tiene que ser así, porque lo manda el pueblo. O sea, por los huevos de López Obrador, ¿no? No, no, no. Ahora, no estamos diciendo que la energía eléctrica sea monopolio, porque también hay una confusión. Todos los pejejentes, no, es que es monopolio. No, a ver, a ver. Hay muchos productores, eso es libre competencia. Hay muchos que producen. Que haya uno solo que compre, eso se le llama monopsonio, ¿no? Entonces, al final del día, al final del día, se equivocan en el concepto. Si no quieren producir a él... Ya nos lo repetimos como siete veces. Por eso, ya nos lo repetimos siete veces. Entonces, ¿para qué se meten a ese... No, a ver, permíteme, metámonos al tema de la soberanía. Y en un concepto más general. Ya, así que agarra tu energía eléctrica, hazla a un lado, y entendamos un poco la soberanía moderna que se muestra en los países. No, no es soberanía moderna, es soberanía activa, soberanía. Es soberanía. La soberanía no cambia, los conceptos no cambian. ¿Cómo no va a cambiar? Más bien, la interpretación de la soberanía, ¿no? Las soberanías, haz de cuenta, una vez que se instaló la soberanía del pueblo, ya empezaron a ver su, digamos así, su ramas de la soberanía. Soberanía energética, soberanía política, soberanía de género, soberanía... Poblacional, religiosa, hay mucha soberanía territorial, ¿se me explicó? Pero, y entonces, por esto digo que hay que ir más profundo, o sea, nosotros, México, muchos países de la cultura occidental, no vivimos en un estado de soberanía, nuestra tecnología no es mexicana, nuestros autos, o sea, nosotros podríamos decir que no tenemos soberanía de movilidad, nuestros autos no son mexicanos. A ver, como que te estás confundiendo con tus conceptos, ¿no? Te estás dando el lado, no tenemos soberanía, hay que defender la soberanía. Tú mismo acabas de decir que no tenemos soberanía en cuanto a producción energética, no tenemos soberanía en cuanto a producción industrial, no tenemos soberanía económica, porque los gobiernos anteriores se han dedicado a desmantelar la soberanía. No, permíteme, yo creo que también se está equivocando, no es que no tengamos esa soberanía. No, pero eso tú lo dijiste, ¿no? No, permítame. Tú lo dijiste, porque no te amo. Ya se regó el productor, ya se regó el productor, él lo dijo, no yo. Está bien, no tenemos soberanía en esos temas, no porque un López Obrador o otro presidente pasado, del mismo pasado, no hayan querido, simplemente porque la realidad del mundo no se los permite. ¡No! ¡Déjame subo para echarme un clavado porque ya este ya que no va a ser mi juro! ¿Cómo que no todos los países tienen soberanía? Lo que pasa es que los gobiernos anteriores lo que han hecho es desmantelar la soberanía. A ver, los países más desarrollados del mundo, pongamos que en Estados Unidos, en Estados Unidos, el gobierno no produce ni distribuye energía eléctrica. Pero la controla. Bueno, eso sí, no permite que extranjeros compren empresas energéticas, lo cual ahí ejerce su soberanía. Aquí en México yo estaría de acuerdo en que capitales nacionales nada más tuvieran los recursos energéticos. No, totalmente de acuerdo porque es un acoso estratégico. Pero, ¿sí?, ya hay afuera de lograr lo que los chayos, ¡ay, la soberanía! O sea, que seamos un país autosuficiente en todo. O sea, vivimos en un mundo globalizado. No, 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 está confundido. A ver, ya se quiere ir por la targente otro clavado. No, yo estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí mi amigo Pequeinter Mayor, ¿no?, la soberanía tiene que definirse solamente en unos campos. No puede haber soberanía en todo. Ah, no, permíteme ver, a ver. Ese vuelve un comunismo, ¿no? No, se vuelve un estado cerrado. ¿Tú acabas de decir? O sea, oye, este pescado no me lo puedo comer porque a lo mejor salió a comer aguas internacionales. ¡Golma! ¡Oh, Dios! ¡Golma! La suma de Golma, la suma de FEMSA, la suma de Grupo México, no suman en conjunto la producción de energía eléctrica que genera Iberdrola. Iberdrola genera el 15% de la producción total nacional. Y ahí está el problema. Entonces, el mismo que va a decir que la soberanía eléctrica quiere decir que tiene que haber producción de nacionales en energía eléctrica. Que se vaya Iberdrola y que se queden los nacionales. Miren, ¿no? Ya que quería, yo no me lo quería hacer, pero alemán. No, porque ya tuvo un putazo en el hocico, le daré otro. No quería yo. Pero mira, vamos al ejemplo. La energía eléctrica que produce CFE. Si ustedes van a sus plantas, ¿sí? La tecnología de los cables que usan es extranjera. Los generadores de energía eléctrica que usan regularmente van a ser General Electric o de otras empresas con tecnología extranjera. ¿Sí? Los autos que usan para llegar a sus trabajos de marcas producidas y tecnologías extranjeras. No se diga transformadores. No se diga toda la tecnología que ocupó la energía eléctrica en México. CFE, ¿sí? Ni el 2% está desarrollado por mexicanos. Si lo vemos así, es una empresa que tecnológicamente no es soberana. Pero a nosotros nos quieren hacer creer que la luz cara que produce CFE es soberana. Como si nuestra iPad o nuestro teléfono celular o nuestra lámpara, a la hora que lo conectas, pudiera distinguir la diferencia. Volvamos a lo que tú dijiste de origen. Es que ahí es donde está la confusión de los PGG haters. Hoy no hay soberanía. Se rompió la soberanía. La rompieron en los últimos 5 o 6 en serio. En los últimos 5 o 6 en serio se rompió. Jalemos un poquito de soberanía no significa que nosotros estemos en contra del libre mercado. No, a ver, pero él está diciendo algo que si lo oye López Obrador, le va a venir a jalar las patas. Él está diciendo que no hay soberanía en el país cuando López Obrador... No, no, no. Cada 15 días dicen... México es un país soberano. ¿Y saben qué? Yo al PGG le creo. Yo al PGG le creo. Yo al PGG le creo. Y al PGG dice que hay soberanía y soberanía porque tampoco es que ningún Estado... Yo le digo que tenemos que defender. ¿Cómo nos vamos a dejar? El poder absoluto se debe de ejercer en el territorio. Se debe de ejercer en la población. Se debe de ejercer en la salud. Debe de haber soberanía en salud. Se debe de ejercer en soberanía eléctrica. Ahí debe de haber... En donde podemos dejar libertad es en la industria, ¿no? En la economía, en el comercio. ¿Cuántos respiradores mexicanos hay? No, no, no. Pero estamos diciendo que la salud debe de ser controlada por el Estado. Bueno, creo que ya nuestra productora está diciendo que cortemos la policía. Sí, sí. Pero... Este... La siguiente... Seguimos, ¿eh? Pasemos a conclusiones, ¿no? Adelante, don Jorge. Bueno, pues explicando a los mirones, entonces, Lorenzo Córdoba y Silvio Murayama se pasaron de la línea, no pueden hacer esa modificación y que fueran a la Cámara de Diputados. Creo que se les tuvieron un sueño guajiro, un sueño, este... Un sueño húmedo. Entonces, que se bajen de su piso, este... Y se los va echando para atrás el tribunal electoral. Yo creo que la estrategia del INE es una estrategia de venderle una idea al pueblo de que lo que están haciendo la política otra vez está mal, de agrandallarse puestos públicos y de diputados que no les corresponden de acuerdo a si interpretaran bien la ley. Yo creo que eso se va a acabar en la siguiente fase y, lógicamente, algo que tiene el peje amarrado viene desde el tribunal electoral. Entonces, pues, no va a pasar nada. Es nomás como una maroma que no va a pasar a más y ya no podremos hablar de ella. Este... Respecto a la soberanía, bueno, pues, seguiríamos hablando porque, pues, este cabrón ya tocó soberanía en salud. Por Dios. Cuando toda la tecnología de salud... Las vacunas, no tenemos ni una vacuna. ¿Cómo pretendemos tener soberanía en salud? O sea, y ahora, si él quiere decir que la soberanía en salud es porque el pueblo de México se cura con sus propios médicos, pues, eso sí es cierto. Hasta ahí sí tenemos soberanía. Y, dos, todavía le escurré el hociquito de la trompada que le puse. Pero para la siguiente semana les prometo la siguiente trompada. A ver si, a ver, producción, a ver si podemos hacer ahí... Trompada, sí. Saben que estaría bueno poner una manita, este, para que voten por Kimi y a mí, este, una carita feliz, que voten por mí y que vean quién ganó, este, me gustó por ahí uno de nuestros videntes que pone yo soy Kimi Tim o Jorge Tim, estaría, estaría bueno. Pues esto fue Replicando los Mirones, nos vemos la siguiente semana, muchas gracias. Replicando los Mirones, nos vemos la próxima semana.